Les explico una cosa, es trágico les diría, porque nosotros no nos damos cuenta lo que es el agua. Estando del otro lado del charco, la desperdiciamos, la desechamos, las derramamos, pero cuando no la tenés, te entra la desesperación, que es lo que le está pasando a la gente aquí, básicamente el Montevideo. Y les hago unos casos, por ejemplo, las mamás no pueden bañar con agua de la canilla a sus chicos, tienen que bañarlos con agua mineral, miren hasta qué punto hemos llegado. Después no podés exactamente bañarte, tiene que ser baños con agua tibia, no caliente, porque es agua salada, han cambiado hasta el jabón, los pelos te quedan duros, la piel se te resquebraja y a su vez vos hablabas de falta de agua. Por ahora no, pero es cuestión de días, Pablo. Hay que cuidarla. Acá se habla de 4 o 5 días, exactamente. Sequía mortal, tuvieron que abastecerse del río de la Plata, donde ellos tienen mucha sal, y después algo que pasó que me dio una envidia tremenda, porque viste que en Uruguay todos los presidentes se reúnen, dialogan. El señor Mujica, que fue presidente, antes que los actuales del Frente Amplio, antagónico a quienes gobiernan hoy, ¿sabés qué dijo? Esto es culpa de todos, no es para echarse la culpa a los que gobiernan hoy, porque todos desatendimos, claro, las obras, y no llueve nunca. Están habitando en Uruguay, que lo único que puede llegar a mejorar la situación es la lluvia, ¿no? Sí, y una obra nueva que están haciendo. Claro. Vos sabés que a los perros, a los gatos, a las mascotas hay que darle agua mineral, no le podés tampoco dar agua de la canilla. O sea, las plantas están, no sé si secas, pero caídas, digamos, las hojas caídas, porque evidentemente el agua con sal las perjudica, y cómo ha cambiado el hábito en los montevideanos, digamos. Muchísimo. Fíjate, vamos a ingresar a este bar que se encuentra en pleno centro de la capital uruguaya. ¿Cómo hacen con el mate? ¿Cómo hacen con el mate? ¿Pero saber en Uruguay? Mineral. Todo el día con el mate. Claro. Mineral. Agua mineral. Pero es un presupuesto. Y aumentó. Y claro. Y bueno. Carísimo el agua. El agua. Para variar aumentaron el agua. Claro. Viste que cuando falta algo. El agua mineral me comentaban que salía a 80 pesos. Está muy caro, chicos. Le tenemos que agregar un cero más en Buenos Aires o en buena Argentina. 80 pesos. Ahora te sale el bidón de dos litros, 140, 120 pesos. Más del 50% es el que ha aumentado. Y cómo ha cambiado los hábitos. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Lo molestamos de América. ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, ¿han tenido que comprar mucha cantidad de agua mineral ahora? Sí. A ver, es necesario para el tema de la cocción, del lavado de ciertas verduras. ¿Y el café? El café. Obviamente el té. Cambia el sabor. O sea, no. Más allá de que todavía es potable, la gran cantidad de sal que tiene y que es turbia, digo, cambia el sabor final del producto elaborado. ¿Por ahora escasea el agua o no todavía? No, todavía no escasea. Está limitada. Está limitada. Está limitada. Las compras de bidón están limitadas. ¿Y el café también con agua mineral? Obvio. Claro. ¿Le cambia el gusto a la comida esto o no? Y sí, le cambia el gusto hasta la materia prima elaborada en las fábricas, ¿verdad? O sea, todo lo que se... Por ejemplo, la cerveza de barril, la tirada no hay, porque no se elabora. Claro. Claro. Hay faltas de refrescos. Tenemos refrescos argentinos en lata. Claro. De la marca Pepsi, en este caso, pero traído de Argentina, por el tema del sabor. No están fabricando, por ejemplo, acá, no están produciendo. Es algo más complicado de lo que uno se imagina, ¿no? O sea, afecta a muchas industrias, más allá de la parte diaria de consumo de los alimentos, a muchas fábricas de otro tipo de productos, ¿no? Gracias. Muy amable. No sé si alguna pregunta le quieren realizar al... No, claro. La gente está aquí. La verdad, estoy, Fabi, estaba viendo justamente el pronóstico en Montevideo, Uruguay. Recién para dentro de una semana se esperan lluvias. Claro, y además tienen que ser lluvias. No, no sé si se llega a ver acá. Es como... Sí, claro. Recién, ahí hay un 50% de probabilidades de lluvia. Sí, tiene que ser intensa. Tienen que ser copiosas, claro. Claro, porque los embalses están realmente secos y lo que sacan del río de la Plata, ellos tienen una cuestión muy salina. Entonces, no es... Es apta para la vida. Uno no se muere si toma esa agua. Pero no es, como dice el señor, el agua que corresponde. Está lloviendo ahora, pero dos gotas, ¿no? Sí, pero que llueva acá no incide. Tiene que llover en el sector de las represas. Y con fuerza. Porque, digamos, acá el tema es que se termina el agua potable, chicos. Porque el agua es mitad potable, salada, y mitad potable, y mitad dulce. Sí, está terminando el agua dulce. Después volvemos, Fabi, pero vos notás cierta preocupación, digo, en la sociedad. Total. Hay igual conciencia. Total. La verdad que es. Y estamos tan cerca. Tan cerca. Hay que tener conciencia, pero a nivel mundial. Y es de todos, coincido con el expresidente. Y esta sequía brutal. Mirá lo que nos pasó a nosotros con el campo. ¡Gracias! 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 Gracias.